Me gusta esa nena dulce, que bien se ve No puedo con mis canas, me la voy a comer Su sabor imposible de resistir Su color de piel caramelo De sus labios azúcar besando en mí Cada parte de tu piel sabe algo y se ve placer y muero Me gusta lo kinky nasty, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Me gusta lo kinky nasty, aunque sea fancy Cranky, romantic Sexo en exceso, proceso Me pide un beso La bola dijo casi todos los week-ends Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ya no quiere que la celen Muchos la querían pa' serio, pero ella le va y le viene Pide que le escujen Que el pelo le desordenen Que la encadenen, que la cama la contiene Comentario se ha regao' que ella gana por no coba al parecer El distrito se mantiene Así que prueba esta paleta baby, que pa' que te enduce Se comenta por ahí, en la cama tú te luces Con la trama mi sistema chulita pa' que te enchule Para darte duro en todas las posiciones pa' que te jure Este como el tronky que jogue a una palaga Como el lóquite con el honra y el miguel de dulce leche Este no está en la cara, que eso es lo que tú buscas Si te gusta mi pregunta, de la Dizzy te lo hunda Estoy buscando que te comas como el frosting O un whipped cream mientras prendo un tripping Sí, no sé que quiere el bebé Este de la Dizzy rima y complace Me gusta lo kinky nasty y aunque sea fancy Cranky, romantic Sexo en exceso, proceso Me pido un beso Me gusta lo kinky nasty y aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Me gusta el sexo en exceso Y en el protesto, me pido un beso Este me pide un besito y se lo doy Este se hace pero se me pienso Que tiene fuego yo me voy Y nunca dejo pa' mañana lo que puedo hacer Este es pa' que quites la camisa y el pantalón Pa' que prende el creepycito y te me trepe en el sillón Número uno y eso es sin discusión Por eso yo te monto en el avión No firme en un viaje Viene al garete mami Todo el mundo con su jami Aquí están los vagabandis No firme en un viaje Son que te explotan el party No pa' viste la mami Flavio yo guarda mi Esa nena es que tu bella no es chamaquita O quien la vea con carita de nenita Ya me vio varios la probao' Dicen que el novio esta trancao' En la calle por ese que anda bien loquita La abuela de ella muera que es una angelita Discuta tu hay que hablar mal de tu miedecita Aunque me vio la tirao' Ella no le importao' Sigue con el barrilón y no se quita Tu mami no se ofrece Que yo soy tu ladrón Es que tu dulce Hace que te robe el corazón Y el pampalón Mientras quita tu blusa Me dice que estas caliente Para la acción Que mis brazos la me hacen fuerte Y no la suelte Su pantalón Termina desnuda Quiere Y llueva placeres No se ve Hasta noche tu te quedas conmigo bebe Conmigo bebe Conmigo bebe Chiqui Mali Flambe Pines Records De la G, de la G, de la G Predicador No pan sex Conmigo bebe Paquita El.. zien Tarean Tarean Pines Tarean 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 Gracias.